Al menos 15 personas murieron y más de 450 resultaron heridas luego del terremoto de 6.8 grados de magnitud que sacudió a Ecuador este fin de semana. Las autoridades informaron que el temblor se sintió en casi todo el país y que las ciudades más afectadas fueron Machala y Cuenca. En redes sociales los usuarios subieron videos del momento preciso del sismo desde supermercados, casas, autos enterrados y edificios afectados hasta rescates de las propias víctimas. No se descarta que el número de fallecidos aumente en las próximas horas.